La importancia de tener el apoyo tanto del gobierno provincial como de la MUNI, ¿no? Sí, es muy importante sobre todo para la trayectoria y el crecimiento institucional, porque atienden las demandas, los proyectos y los sueños que cada institución también tiene. Y ahí están acompañándonos. Bueno, la verdad que un verdadero orgullo ser parte de una pequeña porción de la historia de nuestro jardín. Felicitar, por supuesto, a los docentes que trabajan aquí, al personal PICOR, a todos los alumnos que me tocó en muy poquito tiempo ser parte de la nueva inauguración de esta institución, de esta nueva obra, donde hemos trabajado de la mano de Claudia para poder agrandarla a este lugar, porque realmente es impresionante la cantidad de matrícula que se va sumando a este jardín. Y bueno, eso habla del buen trabajo que hacen todos los docentes y todo el personal que trabaja en este establecimiento. Así que realmente un orgullo que hoy estemos celebrando las bodas de oro de nuestro jardín. Y con la decisión, Matías, de seguir apoyando para que se mantenga el crecimiento, ¿no?, de la institución. Por supuesto, siempre que hay una inquietud o que hay una necesidad, siempre estamos presentes en cada institución educativa y, por supuesto, en nuestro jardín. No tenemos más lugar para agrandar, me parece, pero realmente quedó hermoso. Y bueno, ojalá que en algún momento se pueda pensar en otro establecimiento más, ¿no? Pero por ahora mantener este como corresponde, ahí quedan algunas obritas por hacer que seguramente el año que viene ya se complete de hacer, que falta el comedor. Así que hay un compromiso de parte de la municipalidad para el año que viene poder hacerlo. Año tras año, desde el 3 de julio de 1972, el Jardín de Infantes Bernardino Rivadavia fue creciendo en la comunidad y nutriéndose, nutriéndose de cada directora, de cada docente, estudiantes, auxiliares, miembros del Club de Madros que luego pasaron a conformar la cooperadora escolar que la apuesto siempre. Y así, con cada uno que transitó sus salas y juegos, dejando su esencia personal o profesional, fue concluyéndose esta institución que día a día nos convoca y hoy reconocemos su impronta y las huellas que han dejado. Y hoy me corresponde ser la voz presente de esta institución. Tengo el enorme honor de poner en palabras los sentires y vivencias de ser y de pertenecer al Jardín de Infantes Bernardino Rivadavia. Ser la voz de una comunidad educativa que se gestó a partir del impulso de un grupo de docentes de la escuela primaria que junto a vecinos tuvieron la iniciativa de abrir una sala para que los niños y niñas de 5 años tuvieran la oportunidad de asistir al preescolar en la misma localidad de Huerta Grande. Y así, fue nutriéndose de todos y de cada actor y protagonista que testigos de su labor fue fortaleciendo y consolidando este Jardín de Infantes, que habiendo empezado en una sala de la escuela primaria en forma prestada, necesitó muchos más lugares para seguir funcionando a medida que fue creciendo. Con la solidaridad de vecinos que prestaron gentilmente habitaciones de sus casas, con locales de la Avenida San Martín, en un momento nuestro jardín tenía 13 sedes funcionando simultáneamente. Entonces, en cooperación con la municipalidad, se trasladó luego al Polifuncional, a la Avenida San Martín, luego a la Casa de Pochi y Bogones y allí era un lugar muy chiquito. Entonces, también con la colaboración de la Municipalidad de Huerta Grande, en 1992 se adquirió una casona ubicada en la Avenida San Martín, donde actualmente funciona Sala Cuna, y allí todas las salas pudieron funcionar en simultáneo. Y es allí, en ese edificio de la casona, donde el corazón y el ingenio de la comunidad fue transformando esos espacios para albergar, además de las salas de 5 años, las salas de 4 años, y a partir del 2010, la primera sala de 3 años, hasta que en el 2016 logramos mudarnos al edificio propio, donde también continuó creciendo la institución, llegando hoy a tener 10 salas con una matrícula de 216 estudiantes. Muchos son los testimonios y recuerdos, vivencias que nos han llegado, algunos grabados en imágenes, en fotografías, y en todos ellos estaba grabado la memoria y el corazón puestos en esos recuerdos. Vení de ser un granito de arena en esta historia de nuestro jardín de infantes, donde comencé mi gestión allá en el 2015, donde en muy poquitito tiempo, trabajando con Ana, que era la directora de nuestro jardín, hemos tenido el agrado y el placer de inaugurar el nuevo jardín de infantes en nuestra localidad, con gestiones de intendentes anteriores. Realmente, empezar a involucrarse en la educación, acompañando a las instituciones, era algo que en nuestro gobierno y en nuestro grupo de trabajo era fundamental. Después, trabajando de la mano de Claudia, hemos logrado un montón de obras dentro de ese jardín, donde realmente la parte humana, la parte educativa, es gracias a las docentes que trabajan día a día y le dedican el amor y dejan realmente esas huellas en el corazón, que lo dice este hermoso cartel. Y cuando uno, desde la parte del municipio, trata de gestionar de todas las necesidades que tiene el jardín, estar presente y poder crecer al lado de ellos, realmente es un verdadero orgullo y un verdadero placer estar hoy compartiendo este lindo acto. Tengo lindos recuerdos de los chicos visitándome en mi despacho, lindos recuerdos jugando en el jardín, compartiendo con ellos, llevándome muchos regalitos, muchos dibujos, que los tengo todos ahí guardaditos, y realmente los recuerdo con muchísima alegría. Yo agradecer también a los que han iniciado este jardín, esta lucha, me imagino, porque no es fácil, pero le pusieron la gana y el corazón a la educación, y apostaron a la educación, y creo que ese es el camino que hace crecer a un pueblo y que hace crecer a una sociedad. Así que nada, felicitamos, orgullosos, y feliz 50 aniversario a nuestro jardín de infantes y verdadero rivalario. Muchas gracias.